Hay novedades en la UCR y en este sentido también queremos meternos de lleno en lo que es la interna de la UCR teniendo en cuenta que se suspendieron las internas. Seguramente ustedes, si hay allí algún afiliado de la UCR, me imagino muchos porque son muchos aquí en La Plata y indudablemente hablamos de un partido histórico como es la UCR que vive momentos muy tensos hoy por hoy, por eso también hay que decir que esta elección interna tal vez iba a estar marcando una bisagra, un antes y un después para muchos en esta realidad que vive el partido, pero lo cierto es que el juez Blanco hizo lugar a un reclamo de la oposición por los padrones y por este motivo ha suspendido la elección interna. Estamos en contacto con Sergio Panela, diputado provincial, para hablar acerca de esta temática porque creo que es un protagonista muy importante en torno a este tipo de denuncias que se han hecho en los últimos días. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. ¿Cómo andamos? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué le podemos contar a la gente acerca de todo esto? Porque hay muchos que realmente no entienden nada de esto que está pasando o que ha pasado o que va a ocurrir. No, no, si recién salió el fallo anoche, el problema que teníamos era, no sobre todo no acá en La Plata, pero sí en el resto de la provincia, en secciones electorales como la primera y la tercera electoral, donde había una influencia muy fuerte de dobles afiliados y de fallecidos. Era un padrón sin depurar. Y ante eso, nosotros habíamos hecho una presentación, el apoderado de la lista había hecho una presentación pidiendo que se depuren los padrones y no había plazo material para que se terminen de hacer. Por eso Blanco procedió a suspender. Ahora, ¿cómo puede ocurrir todo esto y faltando tan poco para el acto eleccionario que eso no se haya hecho? ¿Hay algo de, obviamente, interés por parte de aquellos que no hicieron su trabajo como debía ser en cuanto a la depuración de los padrones para que se viviera hoy por hoy esta realidad? No, impericias y manganetas de parte de la conducción del partido con su propio presidente Miguel Vase. Esto es una cuestión de que no tuvo la capacidad de llevar al partido a una democratización, que es lo que tendría que haber hecho. Nosotros venimos de procesos transparentes y procesos donde era una fuerte renovación dentro del partido de la mano de Daniel Salvador en su momento. Y bueno, cuando te llega un personaje dentro de la conducción del partido que el único del importe es ganar una interna, no tiene reparos en hacer meter mano donde sea. Y esto fue lo que pasó en el padrón. A mí me consta que muchos, o algún miembro de la Junta Electoral hizo un trabajo muy fuerte de la depuración, se le había pedido al juez que le den los nombres. Se había llegado a un acuerdo para que se depure y un día para otro, yo creo con la venia de la presidencia del comité provincia, fue una cuestión interna, que estaban perdiendo a la interna, no depuraron. Y a partir de ahí se genera un problema muy grave. Hay partidos municipales, hay mucho peronista dentro del padrón. Y bueno, creíamos que había una picardía de parte de la conducción. Bueno, que un juez obviamente actúe de esta manera y también esté atento a estas irregularidades y lo haya certificado, deben o debieron haber sido muy grandes, ¿no? Muy evidentes. Son 110.000 afiliados en toda la provincia, la diferencia que había y bueno. Y Blanco aparte, el partido le había pedido a Blanco que le dé un listado de los afiliados radicales y que le dé una depuración del padrón. Lo que pasa es que no lo acató la Junta Electoral del Partido. Por tiempos materiales, por un lado, o por picardías, que es lo que nosotros hemos visto, porque el padrón lo entregaron fuera de los plazos reglamentarios, se entregó hace una semana, sobre la fecha para que nadie pueda protestar, ahí incluyeron nuevas personas, incluyen estos de la no depuración y a partir de ahí complican. Ahora, nosotros creemos que es lo peor que le ha pasado al radicalismo porque si algo teníamos en forma piola de llevar cada un año, era una elección interna donde se vaya el partido renovando. Lo habíamos logrado en algunos sectores de la propia conducción de los diferentes distritos de la provincia y bueno, de un día para otro ahora tenés este problema que va a terminar en una cefalía dentro de la conducción. ¿Cómo está la UCR? Digo, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que ha pasado en en los últimos tiempos, de acuerdos que se han dado desde el punto de vista político para la última elección, ¿cómo calificarías el presente de la UCR o el accional del oficialismo hoy por hoy? Yo creo que el crítico y el oficialismo no termina de convencerse de que la ciudadanía no lo acompañe en las urnas. Creo que no se hicieron cargo nunca de que hicieron un acuerdo que ideológicamente al partido no le gustó, que fue el acuerdo con Francisco de Narváez. Hay un responsable que no solamente el propio Ricardo Alfonsín, sino Miguel Vase, que era el presidente del Comité de Provincia y a partir de ahí perdieron la línea de lo que tiene que ser un partido político. Ahora, yo creo que el partido está en crisis, pero el partido tiene la posibilidad histórica de volver a recuperar ese liderazgo y esa movilización para ser el partido que pueda gobernar en algún momento. Y yo creo que eso es lo que se viene, por eso han hecho trampa con el tema de los padrones. Y bueno, va a venir una fuerte renovación y Dios queda que nos encuentre empezando a caminar desde el partido para que tenga un proyecto provincial que nos ayude a gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál sería, a tu criterio, la diferencia entre el oficialismo y la oposición hoy por hoy? Primero que ideológicamente y en el marco de alianzas, la propuesta nuestra es llevar al partido, primero a recuperar la propia fuerza que tenía cuando teníamos en lista 3 y la segunda es llevarle a un gran frente electoral, un frente que sea progresista, no un frente que vaya con la derecha peronista como nos ha pasado con Don Arváez. Seguramente. ¿Tienen temor, tienen miedo al fraude o eso es imposible que se dé? No, no, se daba con este padrón, yo creo que en algunas intendencias que manejan ellos iba a dar el fraude. Se habían abierto muchísimas mesas, mirá, nosotros en La Plata teníamos creo que 11, 12 lugares de votación. En Belizo que tiene un padrón mucho más chiquito teníamos 7 mesas de votación. Cuando va pasando eso empieza a desmembrar el partido en situaciones que no deben ocurrir. Te pongo el ejemplo de Belizo porque son amigos míos, ¿no? Pero bueno, empezaba a tener en lugares de la provincia de un día para otro una cantidad de mesas. En Zara te habían abierto un montón de lugares diferentes a lo que es la realidad del partido. En un lugar donde votan 500 personas creo que tenían más mesas que en La Plata. Entonces esos problemas te llevan a que podés tener la posibilidad de que tengan fraude. Y son errores políticos que no se deben cometer. Bien, bien. Bueno, ¿cuál sería, digamos, el mensaje para el electorado cuando se van a estar dando las elecciones? Desde el punto de vista informativo, digamos, ¿qué se le puede decir a la gente? Un punto uno de que el partido va a seguir estando, funcionando de una forma mucho más fuerte ahora porque se va a quedar sin conducción y eso va a obligar a muchos radicales a sentarse y acordar la lógica que tiene que tener el partido para adelante. Yo creo que en 90 días, entre 90 y 120 días, se va a empezar a normalizar el partido. Y bueno, que la propuesta que tiene el radicalismo platense es una propuesta fuerte, que pedimos que nos sigan acompañando. A partir del 2008 hemos cambiado muchísimo el partido. Y es la propuesta que se va a llevar a la provincia de Buenos Aires para empezar a normalizar un montón de situaciones y hacer más clara la situación de las elecciones. y tener, que es lo que estamos intentando entre todos, un montón de legisladores, propuestas que realmente a la gente le interesen, propuestas que nos lleve a estar de vuelta en el calor popular, como se dice, porque somos tipos que vemos que la situación del país se torna muy mala y bueno, y hay que encontrar soluciones. Lo hemos hecho en la provincia, en algunas cosas lo hemos hecho en la Cámara y creo que lo vamos a llevar con mucha fuerza como proyecto político para que el año que viene nos encuentre realmente con un partido recuperado. Muy bien, diputado Sergio Panela, muchas gracias como siempre por tu tiempo, por explicar todo esto aquí en los micrófonos de la 90.1. Y bueno, esperemos que para todos los afiliados de la UCR, para todos aquellos seguidores de este histórico partido que tiene la República Argentina, se vengan por lo menos tiempos más tranquilos, que todo esté mucho más claro de que a un futuro que seguramente va a ser distinto. Muchas gracias y gracias por llamarme y a cualquier cosa a tu servicio. Un abrazo grande. Ahí estaba el diputado provincial Sergio Panela por la 90.1, que es FM explicando entonces por qué motivo se suspendieron las elecciones internas. Les recuerdo, por si ustedes por allí no están muy al tanto de lo que ocurriera, como lo decía Panela, esto se dio a última hora de ayer y por lo tanto mañana que se iban a renovar los cargos partidarios, esta elección ya fue suspendida por una decisión adoptada por el juez federal con competencia electoral Manuel Humberto Blanco, quien ordenó a la Junta Electoral de la UCR adecuar y depurar los padrones y en consecuencia fijar una nueva fecha para la realización de los comicios. De esta forma, el polémico proceso electoral interno del radicalismo que venía, matizado por denuncias cruzadas y acusaciones de fuerte voltaje, terminó siendo suspendido por la justicia federal a partir de una serie de planteos que fue formulado por la lista 15 que llevaba como candidato al presidente del comité de provincia, que es el intendente de Chascomús, Juan Gobi. Los que estaban detrás de esta denuncia fueron el diputado platense Sergio Panela, con quien hablamos, también el intendente de Junín, Mario Meoni, y el de Pergamino, Héctor Cachi Gutiérrez. Entonces, estamos hablando de una inclusión indebida, de acuerdo a lo que estima el juez, de muchos y por lo tanto entonces, como varios fallecidos había, se ha anulado este acto eleccionario o se ha suspendido, mejor dicho, las elecciones internas que se venían. Uno no puede entender cómo a esta altura de los acontecimientos haya padrones con personas fallecidas, haya errores de este tipo. Creo que tenemos que cambiar, y hablo a nivel de las elecciones internas de los partidos y las elecciones generales. Sabemos que a mucha gente no les conviene que haya elecciones con otro tinte, me refiero a que podamos elegir a nuestros representantes sin esa lista sábanas, de manera electrónica, como ocurre en Brasil, por ejemplo, que a los 5 minutos que termina la elección ya sabemos quién ganó, ya sabemos cuántos votos tienen y obviamente cómo fue el acto eleccionario. Aquí evidentemente a más de uno o algunos no le conviene que se clarifique de esta manera y por lo tanto, vamos a seguir teniendo denuncias de este tipo y padrones con fallecidos o con personas que votan dos veces o hechos de esta naturaleza que se viven fundamentalmente en las elecciones internas de los partidos. Pero también puede haber algún hecho de esta magnitud, de este tenor en las elecciones generales. Por eso uno entiende que ya es tiempo de ayornarnos a los tiempos que vivimos y tener otro tipo de elección o por lo menos otro tipo de modalidad a la hora de ir a votar.